¿Cómo se convierte en el jurado? Me gusta porque amo a Buenos Aires, además. Nunca había presidido un jurado, sí participé en los jurados, casi todos los años participo, pero no como presidente. Me pareció interesante, me pareció divertido. Me tocó una categoría, la verdad que había pocas piezas, muy pocas piezas inscriptas, y muy pareja, y me gustó un poco ver cómo pensaban los demás, porque te das cuenta como los otros que están en tu jurado, es decir, cómo piensan y finalmente es como un aprendizaje para uno mismo también, de ver cómo uno está, no sé si está a tono o desentona, y una de las cosas que yo buscaba, pensando en que no confundirme, porque uno siempre está mirando las mejores ideas, y las mejores ideas, claro, para eso es nuestra profesión, hacer buenas, grandes ideas, pero en el caso de producción gráfica, la forma en la que están hechas las cosas son las que hacen también que una idea se eleve, entonces por eso me gustaba mucho la categoría. Vi cosas lindas, no vi nada así súper innovador, cosas muy bien hechas de categoría, pero innovadoras no, yo siento que un poco se repite la fórmula, vi cosas que están buenísimas, pero que también ganaron el año pasado, y la verdad me hubiera gustado encontrar algo nuevo, creo que hay una pieza que podría tenerlo, las demás hay buenísimas, incluso sé que ganaron en Canes y todo, pero en la categoría que me tocaba a mí, no es lo mismo, no es el mismo punto de vista. Pienso que, como desde México te lo puedo decir con más claridad, cada vez se apuesta menos a la producción gráfica, es decir, una gran foto cuesta caro, es decir, a mí me toca decir que tiene un precio que, inclusive por el alcance que tiene la producción gráfica, que casi siempre va con el tema impresos, el impreso a lo mejor no es el mismo alcance que lo puede tener todavía la tele y la parte digital, y aunque en digital también hay tema de impreso, yo creo que sigue siendo un tema que se vuelve muy costoso por el alcance que le puede tener, me parece que hay un punto ahí, por lo menos en México seguramente es así. No vine, así que me tocó poquito ahora, la verdad me arrepiento, me sentía muy mal, perdón, disculpen, y me gusta mucho ver el debate también, porque a lo mejor de repente digo voy a opinar algo, pero me gusta tanto escuchar, porque cuando llevas mucho tiempo fuera de escuchar estos debates con gente interesante, importante, que ha logrado cosas grandes, entonces está bueno escucharlo, entonces lo estoy viviendo de una manera como un flashback, te podría decir, me gusta mucho, me gusta escuchar lo que opina la gente, lo que dicen, por qué lo harían, por qué no lo harían, las categorías nuevas que salieron, nada, lo disfruto mucho. Claro, yo también me sorprendí, y bueno, me pareció también siempre que venís a los festivales siempre ves a todos, puros hombres subiendo al escenario a agarrar premios, entonces es como que las mujeres no participaran, y yo por lo menos en México te digo que así como se ve como un país machista, super machista, hay muchas mujeres trabajando y en puestos importantes, no es nada más staff, entonces me pareció que, y más cumpliendo 20 años, eso es que es una apertura diferente, la verdad. Gracias.